1, 2, 1, 2, 1, 2, ¿cómo va el tuyo? 2, 3, 2, 3, 2, 3 Vale, perfecto Bueno, señores, una vez más en un nuevo capítulo de... Creo que este programa lo vamos a llamar detrás de... Porque veo que no estáis... Sí Veo que no estáis poniendo ninguna propuesta de título Entonces, la única que lo ha puesto ahí ya hice Pero bueno, no me gusta esa propuesta que ya nos ha dado Entonces, vamos a llamar esto detrás de cada proyecto de los artistas En esta ocasión hemos traído a Al X Hoy lo he dicho bien Al X Al X Que nos viene a presentar su canción Nadie es perfecto Una canción que tiene un vídeo que os recomiendo que le deis pausa a esto Y que lo vayáis a ver ahora mismo, inmediatamente Porque esta canción, ese vídeo tiene un guión Que te vas a quedar flipando Y la gente que ha montado ese vídeo también han hecho un gran trabajo Claro, claro Pues nada, cuéntanos un poco cómo te estáis viendo a la cabeza la idea de... Nadie es perfecto ¿De la canción? Sí Bueno, Nadie es perfecto en realidad es... Es una recopilación de lo que han sido mis relaciones amorosas Wow, eso que te iba a apuntar, ¿no? Que sí es una experiencia personal Total, total, tío Es casi... Casi han sido mis relaciones Sí Resumidas y así sacadas en una sola Wow Así que... ¿Cuántas chicas te han hecho lo mismo que te ha hecho la del guión? Muchas, muchas, la mayoría de las chicas con las que he salido Sí Han empezado siendo buenas chicas pero al final han acabado siendo unas cabronas ¿Cómo se supera ese tema de que una chica te ponga los cuernos? Sabiendo que los chicos son los que generalmente hacen eso Pues se ha de sentir fatal, ¿no? Te ha de pensar en lo que has hecho mal Para poder mejorarlo Pero te das cuenta de que... El problema que te pasa con esta no es el mismo que con la otra La siguiente, ¿sabes? Pero al final te lo acaba igual Sí, te acaban jodiendo siempre Te jodes siempre, eso es lo que... Me gustaría una pregunta Algo que siempre me ha llamado la atención Los artistas siempre... Me voy a incluir dentro de este paquete Los artistas siempre nos basamos en experiencias personales Para escribir algo o hacer cualquier cosa ¿Cómo es revivir algo que te ha pasado? Te ha hecho mucho daño Redactar y volver a revivirlo Cuando lo interpretas o cuando lo cantas Pues es como un ex, ¿sabes? Sí Hay parejas que cuando lo dejan Hay algunas que se llevan mal Otras que... Bueno, acaban siendo amigos y eso Pues yo, por mi parte, yo lo veo como... Después de todo, te das cuenta de que Tiene algo gracioso Algo que te tocó y quieres hacerle ver a otro que... Oye, esto pasa, ¿eh? Así que al loro Atento Cuando ves a esa guiarle en la calle Vuelves a recordar ¿Ves a ver si te hizo pasar o no? Hola, buenas Como una persona educada que soy Y bueno, se va y la mira... ¿Cómo se hace para pasar página? ¿Cuántos meses duras después de sufrir ese tipo de cosas? Pues, pues... Un mes, doce meses Años incluso Si te marca mucho Por ejemplo, el hecho de tener que hacer un vídeo a las cosas que te han pasado Deben ser cosas que te han marcado Así que yo las llevo siempre dentro Así que... En esa canción has colaborado con... ¿Cómo se llama la chica? Lovely Lovely Una chica que tiene una voz estupenda Perfecta ¿Cómo estás con ella? Pues, estamos empezando a trabajar juntos Es mi compañera de trabajo O sea, es que... Somos artistas Pero aparte de esto Llevamos una vida personal también Sí Y bueno, ellos somos compañeros de trabajo Tienen una buena voz Cantaba en un coro de la iglesia Sí Y yo que he hecho aprovecharla ¿Cómo la descubiste? ¿Cómo descubriste que tenía una voz? Porque, vamos... Canciones de otra gente Ella mete su ritmo y tiene otro toque Y te queda sorprendido Claro Y tiene buena voz Y yo que he hecho más que aprovecharla Nada Yo creo que has estado muy aferparo En la composición de la letra En la interpretación En el vídeo Pero no estoy viendo esta canción llegar ¿Crees que hay algo que estás haciendo mal? Bueno, igual el tiempo No estoy así... No creo que esté haciendo nada mal Bueno, no me estoy dando cuenta quizá Espero poderme dar cuenta Y poderlo arreglar Pero yo creo que no le está llegando a todos todavía Es un poco... ¿O crees que es el público que no está preparado Para consumir este tipo de contenido? Podría ser también, ¿sabes? Hay público para todos, ¿sabes? ¿No? Hasta incluso lo más anormal del mundo Tendría su público, ¿entiendes? Yo creo que es tiempo Yo creo que le llegará a todo el mundo Y yo, por ejemplo, los trabajos que hago ahora mismo Estoy empezando Este es uno de los primeros que he hecho Que le está llegando a mucha gente Está costando mucho Y no espero No espero los resultados mañana o pasado ¿Entiendes? No, yo creo que... Yo estoy trabajando para ser un artista Que los resultados le vengan después Igual después de haber muerto ¿Entiendes? ¿Es importante que los artistas de este país Empiecen a pensar en trabajar Antes de disfrutar el resultado? Deberían ¿Sabes? Deberían pensar más en trabajar Que en dejarse llevar con lo que les está llegando prematuramente Y pues con esto no les da mucho más Para hacer cosas más sorprendentes Se dejan llevar Y se creen que han hecho ya lo mejor de sí Y ya está, no mejoran esto ¿Pues puede un trabajo como este? ¿Cómo te sientes cuando una persona le da like? ¿O cuando una persona te dice que es un buen trabajo? La verdad es que me siento satisfecho Aparte de eso, aparte de que me den un like Por ejemplo, la semana pasada Lo he pasado un poco mal Un poco incómodo Porque fui a la reunión en el centro de mi hija Y sus compañeros ¿Te han desconocido? ¿Los compañeros de tu hija te han desconocido? ¿Y cómo fue eso? Dios, tío, un poco Muy incómodo Los otros padres me miraban Y yo... Quería irme de ahí Me ha hecho recordar Cuando estoy con Patex aquí Y después viene un chaval O sea, un día de estos Estamos aquí sentados Y viene un chaval con su mamá Y el chaval empieza a decir Oh, DJ Patex Su mamá diga DJ Patex Así como ¿Tú quién eres? ¿Qué digo? Con Oscar Pues sí Incluso, aparte de esto Iba en un taxi Y nos paramos en un semáforo Y pasaban chavales Que salían de un centro también Y me dice uno Oye, yo te conozco Le digo A ver, sorpréndeme ¿De qué? Guinea Vista Sí Y justo en ese momento Se fue el taxi Porque se cambió el semáforo A Verde Y los chavales Empezaron a seguir el taxi En plan queriéndome grabando O hacerme la foto Fenómeno fans La verdad es que La verdad es que Es un poco incómodo Ya, ahora entiendo así ¿Cómo se te ocurre La idea del guión del vídeo? ¿Es anterior O es posterior a la canción? Es posterior a la canción Sabéis, intenté En realidad no era ese el vídeo Que quería hacer Sí Tenía otra idea Que era diferente a esta Pero esta me resultaba Un poco más fácil Y así que saqué Un poco de las ideas Del vídeo anterior Y las mezclé así Para que saliera esto Oye, a mí lo que más me gusta De este vídeo Es que las localizaciones No son nada extravagantes Y no habéis tenido que sufrir En nada Absolutamente nada Cuéntanos un poco Cómo fue el proceso De grabación De este vídeo Pues muy cómodo La verdad Como habíamos ensayado Habíamos ensayado ya Con la gente que participa En realidad Puedes ver un vídeo simple Pero detrás de esto Hay un trabajo enorme ¿Entiendes? Porque Bueno Ya estaba todo calculado Y simplemente Era hacerlo Ha sido Ha sido muy bien Por los actores Que han participado Aunque Aunque no son actores Que Que estén haciendo Otros trabajos Pero yo les llamo actores Porque Han estado interpretando Algo ¿Sabes? Oye Después de la película Esta del Puma Punku Veo este vídeo Me estoy empezando A quedar satisfecho De tu trabajo Tú y yo nos conocemos De toda la vida Claro Que no lo sabéis Claro Hemos sido vecinos Ahí en SEMU Y me estoy quedando Sorprendido De tu capacidad Realmente Tengo que decirlo Ha habido Un crecimiento Brutal Enorme ¿no? Sí En lo que es Tu proceso artístico Claro Y Personalmente Te tengo que felicitar Por este trabajo Gracias Se agradece Primero por Lo del Puma Punku Y después por este Y ahora me gustaría saber Cómo está decidiendo Este trabajo El público Qué es Qué es lo que te llega Primero que todo Tío Agradecerte Esas palabras Me has Conmovido Tío Sí Tío La verdad es que Ha sido mucho Ha sido mucho trabajo ¿no? Desde que empecé Con esto Igual ahora que me lo estoy Igual ahora será Que me lo estoy tomando Un poco más en serio ¿Sabes? Estoy Dedicándome más a eso Yo creo que Le dedico más Más a A mi vida artística Que Actualmente Que a mi trabajo Personal ¿Sabes? Y bueno Estoy Tal como te he dicho antes ¿Sabes? Quiero ser un artista Que se recuerde Por siempre No No hacer trabajos Que al mes Ya no gusten ¿Sabes? O al año Ah sí Ha sido una buena canción Y esto No Quiero que mis canciones Se escuchen siempre Estoy intentando Fusionar Lo que es El cine Con la música ¿Sabes? Que soy actor Como lo has dicho Y bueno No me estoy solo Haciendo Limitando En hacer Uno y otro Trabajo Estoy haciendo Los dos en uno ¿Entiendes? Este vídeo De nadie es perfecto Es como un poco De lo que Van a hacer Mis próximos trabajos Y bueno Estoy intentando Que la gente Se enganche Es variar ¿Sabes? Quiero funcionar Esas dos cosas Esas dos facetas De mí Y el resultado Seguro que es fuerte No Sí Seguro Porque La idea Que nos contaste Tú en el programa En el mejor talk show De Guinea Ecuatorial Sobre el Puma Punku Me quedé sorprendido Y después Cuando veo Este vídeo Y veo el guión Digo Wow Son trabajos De calidad Y vienen más Tío Y claro Yo estoy Ansioso Por ver lo siguiente Las cosas Las demás cosas Que nos tienes Preparadas ¿No? Muchas Este trabajo Forma parte De algún álbum Alguna compilación O es un sencillo En realidad En realidad El plan En principio Era Presentar un álbum ¿Vale? Pero Pero bueno Ya Quería sacar Quería presentar Diez canciones En él O O las que pudiera Sí Vale Pero Ahora mismo Tengo más de Treinta canciones Grabadas ¿Sabes? Sí Y son todas buenas Y dignas De escuchar De escuchar Y de ver En vídeo ¿Sabes? Yo por ejemplo Presentar un audio Solo de una canción Ya no me Ya no me queda ¿Sabes? Quiero hacer el vídeo Y que se vea la historia Detrás de la canción ¿Sabes? Eso tiene mucho impacto Totalmente Mucho más que Presentar un audio Solo Sí Por eso Me he cortado En lo de que En lo de presentar Un álbum Y lo que haré Será presentar Un álbum Pero en vídeo Eso está de puta madre Claro Ya te digo Ok Pues nada Te invito Te invito A que invites Valga la redundancia A la gente A ir a escuchar Tu canal A ir a suscribirte Suscribirse a tu canal A escuchar tu música A ver el Puma Punku Y a todo lo que tú quieras Sí Pues gracias Tú animales A chequearlo Yo estoy haciendo Lo que puedo YouTube Estoy apenas Empezando a A nutrir el canal Un par de vídeos Que he hecho No son todos Espero poderlos Publicar todos Y que le guste La gente ¿Sabes? Quiero trabajar En esto Y me gusta Lo que hago Así que Voy a darle duro Y a la gente Espero sus apoyos Y que me hagan sentir Mucho más fuerte Porque después De que le de un like Veo que hay más suscriptores Y eso Pues me da mucha más fuerza De seguir Ok Pues nada señores Ya sabéis Suscribiros al canal De Grand Friend Suscribiros al canal De Al X Y compartir el contenido Con toda vuestra familia Vuestras novias Vuestras amantes Vuestras abuelas Si vuestra abuela No está suscrita Creadle un canal De YouTube Y suscribiros también Vamos allá Claro que sí ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.